Empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques, el instrumento es la plata con la que tú estás comprando, pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. ¿O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida? Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Porque lo que nos hace felices está muy ligados a las emociones, a los sentidos, y muy particularmente a los afectos. Y para cultivar los afectos hay que tener tiempo libre. Hay que tener tiempo para los hijos, para las amistades, para las relaciones personales. Si multiplico mis necesidades materiales y tengo que vivir pagando cuentas porque mis necesidades materiales son infinitas, tengo que trabajar infinito para cubrir esas necesidades materiales. Y francamente no es negocio porque el término sacrificando es afecto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. ¿Cuándo somos libres? Somos libres cuando hacemos algo que a nosotros nos gusta, sin perjudicar a otros. Mientras tenemos que hacer algo por una obligación, porque nos tenemos que ganar la vida, no somos libres. Ahora, ¿cuándo soy libre? En ese momento donde yo soy dueño de las decisiones que tomo, me gusta pescar y me voy a pescar, o me gusta jugar al fútbol y me voy a jugar al fútbol, o me gusta jugar el truco con los amigos, o me gusta jugar con mi hijo, o me gusta verme con los viejos amigos, eso que no es profesional, que no recibo nada, es algo de mi decisión, es el ejercicio de mi libertad, porque yo elijo lo que hago. La cosa más grande que tienes es que estás vivo, es un milagro que estés vivo. Por supuesto que soy optimista, pero no de optimismo farandulesco. Yo defino que triunfar en la vida es aprender a levantarse y que a la vez uno cae, y no es lo que cree la gente que es triunfar. Me toca vivir una civilización que de hecho está difundiendo de hecho. Dice que triunfar en la vida es ser rico, y que el que no es rico fracasó. yo discrepo de punta a punta. Para mí, triunfar es sentirse feliz. Y eso poco tiene que ver con la plata, lo cual no equivale a decir que un hombre tirado en una cueva o abajo de una chapa de sin comida, un hombre o una mujer puede ser feliz. Hay ciertos límites materiales que los seres humanos tenemos que cubrir con seguridad. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad, ese sí que se encuentra el chingo. No puedo concebir a esos muchachos que perdieron un querer o que esto, que perdieron el trabajo, que es pantoso, que me doy a la bohemia, que me tiro. Se puede arrancar y empezar de nuevo una y mil veces. derrotados son los que dejan de luchar. El hombre es un animal muy fuerte, muy fuerte, y mucho lo que puedo soportar. Se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. que se puede resumir en esto, derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, del transcurso no vivo hacia adelante. lo que tiene sentido es pensar porque hay mucha gente joven y si sos joven tenés que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes en términos relativos ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. si tú quieres cambiar no puedes seguir haciendo lo mismo. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr y los latinoamericanos tenemos que ser por haber llegado tarde y de atrás. Un reservorio de lo mejor de la civilización humana. Un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta. del incontenido del incontenido la existencia. hay otras cosas además de la juventud la irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No. Hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. y comprometerse y abrazarse en la causa. Quisiera llegar al último al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar si lo otra vuelta. Una vez más, gracias por ver nuestros videos, por comentar, por darles me gusta y compartirlos. Si no te has suscrito, te dejo el link acá abajo para que puedas hacerlo. Así estarás ayudándonos en la misión de difundir este conocimiento. Un gran abrazo desde Conocimiento para Todos y a seguir trabajando por tus sueños.